hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar far long sails un videojuego que ya salió bastante hace bastante tiempo como en el año 2018 un videojuego con una estética bastante minimalista también utiliza un estilo de de que de ilustración llamémoslo así en este en este punto de la historia muy monocromático pero acompañado de otros colores que suelen resaltar mucho no como en este caso es del personaje que vamos a manejar que está de rojo mientras que el resto de su espacio se ve en escala de grises esto antes de comenzar el juego pues les voy a hablar un poquito es un juego desarrollado por un estudio suizo llamado o como chip de que se trata far long 6 dice que atraviesa un lecho marino seco que estará repleto de los restos de una civilización en declive mantén tu vehículo siempre en marcha supera numerosos obstáculos y afronta las inclemencias del tiempo hasta dónde conseguirás llegar que encontrarás esa es la gran pregunta del juego que nos deja incluso con más preguntas de qué se tratará no entonces vamos a jugar un poquito a ver hasta dónde podemos ir en esta aventura de far long 6 antes de comenzar yo que no lamentablemente no me puedo acercar me gustaría ver a quién estaba mirando el personaje ahí se ve como la cara de una persona pero nada más es un paisaje muy desolador no un buzón un buzón bueno dice que ve pero no sé qué puedo hacer con eso aquí entro y enciendo una casa debo pasar al otro lado no lo que me entender que o subir por todo esto es como una casita antigua no como viejita esa casita ahí esperen que dice acá lt para qué para acercarme o para alejarme ok left ok y right cada uno te permite hacer diferentes cosas a listo ya qué es esto hay varias cosas raras aquí en el juego que no ni sé para qué servirán esto que esto también lo puedo coger así poco ver varias cositas pero no entiendo cuál será su valor en este punto de la historia pero bueno llémonos esto es como una casita de pajaritos oye quién sabe hay una piedra y dice y da entender como la señal de que esto es una casa oiga pero si se ve que en el fondo todo está como muy destruido pero ahí es donde empieza la primera pregunta estamos hablando de quiénes de humanos de que ese tipo de seres a mí desde acá puedo ver lo mejor si estamos cerca al mar y por allá había como hay unas cosas como acabadas un barquito esto dónde me llevará aparte si se dan cuenta el juego es muy ambiental o sea lo único que suena uy dios mío se se puso esto con mucha niebla bueno a eso me refería es muy ambiental todas las señales son del entorno y también las sonoras o sea por ejemplo ahorita sonó como una gaviota pero no suena nada más o sea los sonidos son muy ambientales la arena el agua el aire pero no hay una musicalización llamémoslo así se escuchan por ahí los pasitos esto que es otra señal sol y montañas y río es lo que va a entender como esa señal y sigo caminando casi eternamente por acá había algo de rojo por acá había algo en rojo resaltándose wow qué es esto un vehículo a ver oh oh y esto qué no sé qué hacer ahí a ver qué cosas tiene el esto qué es una manguera cierto a ver esto qué es los ganchos ahí con cosas colgadas creo que no entiendo qué función tienen no ni siquiera alcanzo a leer lo que dice y no entiendo tampoco esto ah las cajas son de gasolina para la energía las cajas se usan para la energía ah mira ok listo ya tenemos claro muy claro en el juego que se requiere eso para energía qué más qué más podemos hacer esto esto todavía si no sepa qué es y hay varios botones aquí este por ejemplo para qué para arrancar el carro pero espera antes de arrancarlo bueno ya lo arranqué ya no hay de otra el steam para qué es ah hay que evitar que ese se recargue se recargue de gas y este entonces para qué es ah para frenarlo frenar iniciar bueno por el momento conozco algunos botones pero me se está acumulando el el humo pero se le acaba muy fácil la energía saben se está caminando y ya mire ya se agotó la energía ándele ándele está chistoso este carrito qué es es un motor todo raro es un vehículo súper extraño miremos gas ay madre si que otra van esa subida hágale hágale con fuerza muévale 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 mi pregunta es qué hago cuando no haya no haya gas dónde lo consigo ay el steam ah pero el gas me ayuda mucho a impulsarlo sabe ay pero espera 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 que acá encontré aquí encontré más 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 cajitas de energía esto para qué es aquí algo algo uno se amarra creo pero por el momento no sé qué es vamos más cajitas de energía me las puedo colgar como dice origen a sí sí las puedo colgar una pregunta de este botón para que se no estoy acá es para rodar algo pero no sé qué es algo también como pero no entiendo yo puedo salir por dos puertas pero bueno entonces como es la cosa ahora listo ya agarro dos empecemos a hacerlo mover otra vez bueno es un juego como muy de observar no de o sea si requiere interacción con el entorno pero es es muy de andar de bueno digo andar pero en el sentido de que el carrito es el que está andando pero de ver cómo él hace un recorrido especial no sea en búsqueda de que claro está hágale 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 mijo haz que recordemos que la idea del steam es usarlo cuando él está en subidas o así para que con el impulso del gas se pueda mover hay eso ven con ese impulso él sube y así evitamos pues que él se vea como espere pere paremos 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 porque lo que hay aquí son cajitas de de suministros llamémoslo así no esperen espere no 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 frene frene se va a ir a la miércoles no frene casi se va en esa bajada en esa bajada yo no lo hubiera podido salvar a ver mi pregunta es quién deja esas cajitas sea como se cómo es que las cajitas representan la gasolina llamó así el juego si me entienden como es que estas cajitas representan la gasolina eso listo de nuevo sigamos hasta que agotemos la esta totalmente y uy lo pucha antes de que se acabe sígale 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 con fuerza suba 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 sígale 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 que aparte yo le impulso aquí con él es uy esperen esperen qué es esto espere hay nuevas cosas acá ahora tengo cajitas más de energía pero aparte de eso ay se va a ir para atrás espere no frene frene se me fue para atrás bastante o sea esto para qué es es un explosivo eso es explosivo me da vaina pero dónde puedo llevar este tipo de cosas las cosas explosivas las puedo dejar acá pues digo no o eso también se puede usar de energía o sea hay varias cosas que pueden ser utilizadas para energía no esa vaina yo creo que explota se imaginan se imaginan a ver falta uno una cajita no más es muy curioso este juego realmente todavía no entiendo bien la historia pero pues por lo que veo tiene un objetivo y esa es la historia y tiene un misterio también por resolver no hágale suba con fuerza mi hijo suba impulsé mola con el steam eso ahí se impulsó bastante si ven hágale hágale antes de que se baje se echó tres vamos 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 coja impulso tremenda velocidad que agarró ahí eso es como un barco eso es un muelle viejo ¿no? bueno un muelle y como un paso de algún tipo de tren o de carretera antigua espere, 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 espere frene frene era como un paso de una carretera antigua o de un tren y pues está roto obviamente listo sigámosle hágale hay varios ganchitos y cosas para o sea espacios para colgar pero yo lo que no entiendo es para que o sea que vamos a colgar más adelante ahí hágale coja velocidad mijo si ven esto era como una antigua carretera una industria no sé que era pero era una zona marítima obviamente uy fue puerca y hay que ay se está quemando no sé que se está quemando pero algo se está quemando allá el agua no se gasta creo que sí, yo creo que el agua se gasta me pregunto si hay que o sea que podemos hacer si nos vamos a estrellar a ver veamos que podemos hacer si nos vamos a estrellar lo que vamos a hacer aquí es esto otro cosa muy parecido al que recogí originalmente o que que ni si donde está ah se cayó se cayó cuando lo fui a es que esto es como una jaula de pajaritos o es mi presión es que es como una jaula de pajaritos un buzón en verdad yo los voy a ir colgando ahí mejor dentro de la casa mi pregunta es que voy a hacer con esa zona como puedo subirme en ella o que me pueda ayudar a escalar ahí está muy complicado subir ahí a ver intentemos de nuevo a ver si podemos subir no no nada pero se acumula steam será que si acumulamos harto steam esto puede lo podemos hacer como salir volando no nada que debemos hacer será que tendremos que explotar eso con esa cosa que yo me había conseguido anteriormente o que allá arriba hay cosas ah ya 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 entendí que es lo que voy a hacer esto va a estar bien loco listo ay perece o sea tengo que subirme aquí esto que es pero la idea es poder manejar esa cosa de allá pero como vamos ah ya bajarla 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 wow con eso que bajó se resultó subiendo la plataforma creo que fue lo que recogió otro botón o sea ah unas velas y como las mantengo ahí ensambladas ah lo puedo hacer mover por viento lo puedo hacer mover con viento sin necesidad de usar pues la energía buenísimo lo que no entiendo es para que la pelotita pero la voy a guardar ok el viento ayuda bastante y en la zona del mar pues el viento debe ser muy interesante pero qué bonito o sea le voy incluyendo nuevas estructuras y esas son las que después me van a ayudar a diferentes cosas uy uy a ver sigo insistiendo en saber para qué es esto es una caja de algo ay por qué se cerraron las velas no yo quiero ah espere no no espere espere no hay ahí algo espere frene frene hay ahí un piano si vieron puedo interactuar con ese piano o no 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 puedo interactuar con él lamentablemente no pero ven dice algo si muestra unas notas pero no muestra nada más ah ya entendí cuando la bandera se está ondeando es que hay viento y puedo usar el viento para moverme si bueno acá si hay una melodía acá ya tenemos melodía en el juego interesante es muy curioso realmente este juego oiga hay un cap si ven que donde estamos pasando hay como caminos hay como huellas ya de ruedas o sea como si alguien ya hubiera pasado por ahí también un barco encallado un barco encallado uy esta subió a estar pesada para el barco esta subió a estar pesada para el barco hay que escucha se me va a dañar la vamos un daño un daño y ahora hijo de madre como se arregla eso es que si lo pongo a funcionar y con esa vaina dañada ah esperen precisamente acá donde se dañó hay cosas no sé por dónde caminar ah por acá si pues se puede a ver es que no sé esto es como un maletín qué es qué es son muchas cosas que yo ni idea de que para qué puedan servir más adelante o sea yo las cuelgo ahí porque sí pero ni idea y había algo más allá no sé qué es tampoco pero básicamente todo lo que encuentre me lo voy a llevar no hay sea después de eso lo necesite algún ciudadano aunque desconozco que es todo lo que lleva esto esto parece que es que digamos por lo pequeño es difícil distinguir las formas en el juego a ver dónde puedo colocar eso ni siquiera sé dónde puedo colocar eso porque no sé qué es ah pero sí miren lo puedo colgar allá bueno como veo que no puedo usar la máquina me toca mientras tanto usar las velas entonces no entonces si me toca impulsarlo de nuevo así esté dañado no generaré otro incendio no nada qué será enriquecer no entiendo qué va a hacer yo ahí no entiendo qué va a hacer yo ahí cuando picho el freno saca el freno no 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 lo enciende no le hace ay dios no sé qué hacer no identifico qué hacer y no sé si la respuesta estará en algo de lo que yo tengo a ver a ver veamos si más adelante hay algo que podemos usar ah no sí ya sé si hay algo que podemos usar ya me di cuenta no me había fijado en algo acá hay algo miren hay un sótano bajemos encontré encuentro un poco de basura que no sé para qué es realmente no sé para qué es ya me está sacando la rabia debo sí o sí hacer una forma para que esa estructura se caiga o segunda o segunda esto qué es una campanita ay qué bonito esa sí me gusta ahora sí podemos empujar esta miércoles ay ay pensé que se me iba a caer en la cara esperen que yo quiero esa campanita para mí esperen y acá hay algo ay dios mío hay un algo suena por allá que se cayó ah pues la esa campanita me gusta para que suene por acá veo algo qué es esto se puede recoger no es muy curioso ay no me quiero caer es muy curioso tanta basura que uno recoge en este juguito no sé la utilidad de cada una ahora la cuestión es que toma sí o sí esto lo vamos a usar usando el fuego el aire cierto para impulsarnos exacto no hay de otra más listo las velas todas rotas y aún así le funcionan para impulsarse una señal oiga pero sí como que el mundo se acabó no sé qué pasó con la civilización pero no hay nada de nada solo barcos encallados destruidos los pájaros y las hay gaviotas y animalitas así pero el resto no hay nada más y tampoco sé cómo voy a arreglar la vainuela esa la que está ahí chirriando de electricidad así como un cortocircuito en el motor no sé cómo lo voy a arreglar más que todo ahora porque vamos es de subida el aire en subida pues no es que nos vaya a ayudar como vea mucho a gale a gale a gale impulsese vamos eso aprovecha esa bajadita y coja fuerza esa vaina vamos a llegar a un tanque como de agua otra estructura antigua que es lo que hay una moto una bicicleta una moto estación y arriba hay algo a ver primero esto era nuestro segundo yo como me cuelgo allá de esto o sea cómo me subo me dieron otro otra cajita de de qué de bueno de energía pero también me dieron otro tanque explosivo porque me dan tantos tanques explosivos y yo realmente temo o sea estos no serán explosivos sino será también energía gasolina y yo todo sin saber qué puedo hacer y en verdad puedo hacer algo bueno porque allá arriba ya no hay más cosas así pero cómo podemos mover eso o sea algo me dice que yo debo caerme por acá, debo ir por acá sí 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 debo hacer algo pero qué es eso qué tendré que hacer al otro lado y hay también como una un botón como que todo va aquí adentro vamos a ver miren sí que sí y eso baja estas estructuras lo que va a ser más fácil para que mi barco o lo que sea que tengamos ahí se mueva o sea que esos barriles sí son de energía no son explosivos o sea que los puedo usar también ay esperen que allá hay algo hay algo qué es eso una cafetera qué es esa vaina no es como una lamparita es una lamparita ya me di cuenta esa nos puede servir no dice después nos toca llegar a zonas oscuras esto parece un canal como un canal miren un antiguo canal como el de Panamá ah miren y con esta ya puedo bajar aquí ya no se vuelve a subir no y ahora yo como bajo sin matarme a él puede volar a la faldita esa le ayuda a volar bueno la lámpara me la llevo si es una lamparita está buena listo sigamos con el a ver si con solo el viento podemos hacer que se maneje bien nuestro barquito vamos a ver ay se golpearon ahí las bueno aún así lo puedo hacer mover claro la estructura no lo deja ay ay no lo dañé será obvio que lo iba a dañar esperen ya no tengo agua como es eso y la presión del ah ya entiendo el agua depende de la energía que yo tenga aquí ah si el agua depende de la energía que yo tenga aquí oiga déjeme subir y ahora también dañé esa vaina Asumo que cuando están dañadas no funcionan, o sea, algo pasa, ¿no? Cuando están dañadas, no sé realmente qué podría pasar. Si trabajan con menos rendimiento o en qué sentido. El juego no es muy instructivo, ¿no? Pero te invita mucho a explorar, ¿no? O será una pregunta, ¿será que todo lo que yo recoja puede servir de energía, venga? Vamos, por ejemplo, a usar esta caja que yo nunca le vi ninguna utilidad. Por ejemplo, la voy a colocar acá. Ah, sí, o sea, cualquier objeto sirve de energía. Cualquier objeto sirve de energía. O sea, toda la basura que yo encuentre es energía. La puedo meter ahí y me sirve. Bueno, acá como que no hay viento porque no me muestra la bandera donde ando. Espere, frene, frene. Una cajita. Esas cajitas no hay que son energía precisamente. Venga, en serio, no puedo moverla. Usar aquí, por ejemplo, las velas. Es que no quiero gastar tanta energía. A ver, venga, a ver. Ah, no, no las puedo usar. No, no, ni siquiera me voy a usarlas. Debe ser porque realmente no detecta viento. Listo, entonces sigámosle con el carrito normal. Vamos, vamos, aquí vamos con el impulso. Yuhu. ¿Qué es eso que hay allá? ¿Qué es eso que hay acá tirado? ¿Más basura? Ya aprendí que la basura se recoge para usarse. Todo esto es energía. Todo. Entonces, a ver, en el juego la basura representa combustible. Así de sencillo. Sigamos. Se está haciendo como oscuro, ¿no? O sea, en el juego parece que hay zonas que se vuelven como muy oscuras. Creo que para eso entonces son las lámparas. Creo que esa es la utilidad de las lámparas. Vamos, agarra impulso, mijo. Creo que ya vamos a encontrar viento. Algo me dice que ya estamos encontrando. ¡Ay, frene! ¡Frene! Dios, sí, se empezó a oscurecer. Y está ondeando, pero el viento está ondeando en dirección contraria. Y no iba a pensar que todos los objetos de aquí iban a representar energía. O como que hay una tormenta. O algo. Suena como que va a haber una tormenta. El problema es que si abro las velas, me mandas pero para atrás. Desde para adelante. Se acumuló harta energía. Sigámosle así. A ver qué pasa. ¿Por dónde vamos? ¿Qué es esto? Esto está muy extraño. Empezó a llover. Vamos, hágale, hágale. Fuerza, fuerza. Vamos. Vamos. Te cogió buen impulso. Sí, se puso oscuro. O sea, realmente se puso oscuro en el juego. Espere, espere, frene. Frene, frene, frene. Frene, frene porque acá hay cosas que sirven. Ay, siempre me toca dar la vuelta. ¿Para qué es ponerme afuera? ¿Me puede hacer daño? Obviamente el tanque pues va a tener mucho más, va a agregar mucho más que las cajas. ¿Qué es lo que suena? ¿Es el mismo carro? ¿Son los sonidos del carro? ¿De qué? ¿Dónde vamos? Aquí ya estamos sobre una zona donde no... ¡Ay! Le cayó un rayo a mi máquina. Vamos. Sigamos, sigamos. Son solo... Son solo que... Son solo espantabobos. Hagámosle. Pero si bien que ahora donde estamos es una zona de mar... Que ya no hay como escombros. O por lo menos no vemos tantos escombros como en la zona anterior donde estábamos. Acá hay cajitas. Vamos a pasar por cerca de ellas. Y frenamos. Listo. Y todo está tan oscuro. Oh my God. Está todo muy oscuro. ¡Muévase! Está todo muy oscuro. No veo nada. Tremendo juego. O sea, se nota la soledad porque... Si hubiera gente o lo que sea la... El tipo de gente que debería haber, pues... Esto no se sentiría tan solo. No se vería tan solo. O sea, es que no se ve iluminación. La única iluminación es la de las estrellas. Por lo que... Queda a entender que la iluminación artificial por esta zona es escasa. O nula. Pregunta es... ¿Yo cómo puedo guardar acá? ¿Cómo sé en qué punto puedo guardar? Dice que último guardado 12.48 fue hace un momento. Pero como tal yo no puedo guardar. No me muestra ni siquiera en qué punto puedo guardar. Asumo que cuando sale la bolita esa es el guardado. O sea, que yo tengo que... Si voy a detener la partida me toca guardarla. Me toca registrarla en un momento en que guarde. Me toca detenerla en un momento en que ya guarde. ¿Dónde estamos? No veo nada. Ahí guardo. Listo. Bueno amigos, pues entonces yo creo que voy a dejar hasta aquí. Pero obviamente la idea es continuar la historia. Que está muy... O sea, es curioso. Me llama la atención porque el juego es tan misterioso que no sé cuál es la historia realmente. Solo sé que él está solo. Manejando ese carrito raro. De una tecnología súper extraña. Y no sé nada más. Entonces pues amigos, gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Yo creo que este juego merece un análisis muy interesante. Porque no sé, como que explora la soledad de una manera muy curiosa. Esto... Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.